Mi abuela me dijo, vamos, lléveme, y no me llegó. También me escribió, ¿qué onda? ¿Qué hay para hoy? Ya ando aquí, le dije. Pues sí, y lo que le quiero decir es que va a invitar a mí. Vos te perdés los lunes, hija. A veces yo he invitado los lunes. ¿Quién quiere? Nunca, Alejandra, jamás. Vaya, pero desde el lunes que pasó, ya empecé a ir donde la Eli, ya empecé a ir allá. ¿Ya te liberaste de ese hoyo? No, no te creo. ¿Ya ando de acá? No le creo yo. Vaya, vos sí podés ir a pescar. Sí, sí. Vaya, ella sí. Pues sí, vaya. Vaya, yo lo que digo es lo siguiente, fíjate. Vaya, yo sé que uno de bichos es tonto, como dicen. Y que uno de bichos, por ejemplo, Nano, Nano es otro ejemplo, que nomás cumplió 18 años y como que se desesperó. Quiero mujer, quiero mujer, quiero mujer, quiero mujer. ¿Se acuerdan cuando no hubo con la enlavárraba? Y todo, así que desesperado, es que desesperado. Y hasta cuando se le hizo la casa, dijo, ¿cuáles son tus sueños de la casa? Acompañarme, dijo, a tener mi casa y tener mi mujer aquí. Y entonces... ¿Y así fue? Y chivo, se entiende porque quizás yo en un momento, pues yo a los 18 años me acompañé también. Entonces, digo yo, sí, la primera vez. Entonces, digo, entiendo, va, pero es que uno es tonto, pues, porque es que no necesitas de una pareja para disfrutar de la vida. Y eso sí, bien, que yo, quizás, yo nunca me he acompañado en estar así, o sea, acompañado y todo eso, pero se siente libre de no tener una responsabilidad. De no tener una atadura, porque vaya, por ejemplo, la Daisy va, chivo, le dice el diablo como amigo, le dice aquel como amigo un lunes, ahí vamos a comer allá son sonates. Se puede ir libremente, le dice el lunes, porque sabe que sin ninguna atadura va, tampoco a cambio de nada, ni nada, sino que como amigos, 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 como cualquier amigo, o cualquiera que le diga, ay, Daisy, ¿qué vas a hacer el lunes? Nada, vamos, hombre, vamos, pues, no tengo nada que hacer y chivo, se van. O sea, es una libertad de que no la tenés y tenemos una relación. O sea, en este tiempo que estamos todos, pensamos que en la juventud solo se trata de relaciones, 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 relaciones. Ajá, es que sí. Yo por eso, fíjate, porque vaya, a mí, por ejemplo, hasta sus lectores me han dicho, va, me han dicho que me mandan dinero para que yo vaya. A comerlo, así, con Henry, yo lo doy a él. Entonces, pero yo le digo, no, hombre, con la plaga, pon, voy, aunque seamos amigos, le doy yo, van a decir que, ajá, ya, ya. Ah, pero es diferente, porque Henry siempre ha dicho que he tenido interés en vos, por ejemplo, entonces, si vas con él, obviamente ahí no va a ser amistad. No, porque yo, o sea, puedo llevarme bien y podría ir a comer. Pero de parte de él, ¿qué va a hacer ilusionarse prácticamente? Mira, chico, lo que le pasó, con una salidita y un beso, y ya él quedó ilusionado, digo, la ves y 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 la ves, porque el bicho no es así, como de eso, el tipo de bicho morboso que me va. Es que no estamos hablando de morbo, estamos hablando de enamorarse, ilusionarse, hija, no de morbo. No, no, pero me refiero que aunque yo saliera con él, no necesariamente fue así como él, como que bajaba. Viejo, yo siento que es. Pero no lo hago por... De aprovechar el momento, ¿eh? Porque una persona de que anda en esas cosas... No lo hace por nosotros y alguien le va a decir algo, si es igual. Porque, ajá, en el cocinando. En el cocinando, obviamente. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Entonces no hay miedo de cocinando? No, cuando he salido solo, por ejemplo. Yo siento que... Cuando yo no salgo. ¿Qué onda? Lo que le he dicho es que ella tiene mucho amor para dar, porque yo le he visto que ella es bien amorosa, digamos, por detrás. ¿Cuándo es amorosa? Pero... ¿Cuándo estoy con la amiga? Si ella quiere, déjese la oportunidad y que si no, que se cree que aparezca a alguien, que se le parezca a alguien. Un cabal. No, pero a lo que yo me refiero es que hasta cuando he ido a comprar allá la gas y que ha ido la Angie o iba a la Odalis conmigo, hablaba. Y ya solo, imagínate que... Pero imagínate a la Nayeli, tiene libertad que... Porque hay suscriptores que me dicen esto, o sea. Que si se va los lunes, se va con la Angie, se va para donde le da la gana, nadie sabe para donde se va, hace lo que quiera, se va... Pues sí, estoy hablando de nadie que no tiene... Tal vez, tal vez se pregunta dónde va, voy para este lado, pero ajá, pero si le decís, no, no importa, de todas maneras. Ajá, pero con una pareja ya no. Pues con la Angie va hasta donde sea, San Salvador. Y ya con una atadura ya no se puede. Entonces lo mismo le digo a Chiqui, Chiqui, ¿por qué no te dan libertad? Date tiempo. Imagínate eso que es la Chiqui. Pero no solo con la familia necesariamente, poder salir normal, vaya hoy que va a salir con ellos. Como digo, el otro lunes poder salir con X pelón, como sea, sin ninguna atadura. Sí, sinceramente, yo sé que a ella no le gusta el tema este, como dice, pero si cuando está metido en una persona así, prácticamente le dedica el tiempo a la persona, se olvida de los amigos. Sí, no, es que el mundo, el mundo, yo siempre he dicho desde que donde, donde está como la prioridad, prácticamente es tu mundo. Ese es el mundo. Entonces, si la pareja es tu prioridad, entonces vos te vas a encerrar allí. ¿Sabe qué es lo que hace uno? La manera de hacerse, viene la persona. Como dice la Daisy, ella misma lo aceptó, es que cuando, cuando no salía, para demostrarle, pero, ¿demostrarle quién? A él, siempre. O sea, siempre pensando en la persona. Él está feliz haciendo eso. Ajá, cabal. Y al final, todo eso se pierde, todo el tiempo. Y es tiempo perdido. ¿Tiempo perdido? Sí. Entonces, son cosas que, o sea, tampoco le tiene que arrepentir. No, hombre, es que... Son cosas que han pasado. Entonces, yo no digo me arrepiento. Pero de los arrepentidos sirve Dios ya. Pero igual, o sea. Yo digo que sí me arrepentir a la Daisy. Yo también, yo sí. Yo, 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 yo digo que sí, hombre. Sí, es que sí. Hay cosas de que uno dice... Uno se puede arrepentir a la gente. Y uno dice, yo me arrepiento de eso. Y fíjate, fíjate, Daisy, que tal vez decía ahorita todavía, porque no ha salido todavía del hoyo. Tal vez decir, no te arrepentís. Pero va a llegar el momento que sí vas a abrir bien los ojos y vas a decir, es que qué estaba haciendo ahí. Si, no, hombre, me damos de la hueva. Si la hueva... Te lo digo yo para experiencia, o no se digan si fue un error. Sí. Ah. Sí fue un error, llega a decir uno. Ah, no, sí, claro, claro. Aunque suene mal, va, pero... Es el tiempo perdido, o el esfuerzo perdido. No lo voy a hablar. Que le dice, pucha, tanto, tanto, pero las experiencias, lo que uno aprende, no. De ahí no me arrepiento. Tal vez... Pero es que a veces no aprende nada bueno tampoco. Sí. Sí, gama, 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 cada relación le deja una experiencia nueva. Sí, también. Con esta viví esto, con la otra esto, y con esta no tengo que pasar por esto. Pero a veces uno en el final le termina aplicando las experiencias. Cuando yo estuve acompañado por nueve años, yo no me arrepiento de haberme acompañado ni nada, porque pasé cosas muy, muy, muy bonitas. Y al final no me arrepiento ni siquiera del tiempo, porque sí, disfruté bastante con esa persona. Que ya nosotros no podíamos seguir juntos en otras cosas. Pero aprendí... Pero es que tal vez tu relación fue diferente. Pero es que estamos hablando de... Es que de quién estamos hablando, tipo. Pero es que hay amor a ser igual, ¿no? Pero lo que yo digo es que uno aprende cosas. Y tiene nueve años. ¿Qué clink que has aprendido vos? Algo que has aprendido, algo que te hayas dejado bueno o malo, pero que digas vos, ok, me sirvió esto. Yo creo que la chiquilín aprendió a hacer limpiar igual que él. Puede ser también. Sí, porque ahora lo sabe hacerlo, está lo ocultado. O no, chiquilín. Aprendió a cocinarle, va a decir. Aprendí a hacerle budín. Aprendí a hacerle budín para él, la suegra, dice. Vaya, pero chiquilín, vos qué sentís aprendiste. Ay, no estamos hablando hipotéticamente. Ah, qué son. ¿Qué aprendiste, chiquilín, de tu relación? Eso que te digo, chiquilín, o ya lo sabía? Ya sabía, ni eso aprendió. Entonces, vamos a hablar de... ¿Esto me va a servir para esto? Esto me va a servir para esto, yo seguro. Vaya, por ejemplo, ¿me sirvió para no volverme a fijar en un hombre como él? Exacto. Por ejemplo. Sí, experiencia. Ajá. ¿Qué dijo, chiquilín? ¿Qué dijo, chiquilín? ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo? Que los hombres nunca cambian. O sea, de mentiras sí, pero no cambian. Ah, ya, ya. Ganas de darte una queca, me da, fíjate. Como se dice, no es otra cosa cuando quieras conquistarla. Obviamente, porque se presentan con una máscara ahí. Pero es que, mira, todo hombre te va a llegar para conquistarte, todo hombre te va a llegar hablando bonito, bajándote las estrellas, como dijo Tico. Nada, de uno. Y son nomás mañas, artimañas, para conquistar a una mujer. Sí. O sea, hay otros que llegan con dinero, va, aquí está el piso, aquí está esto. Ah, sí, quiero uno yo. Ese día no estaba usted de la aldea. No, la tiene nada. Traba con nosotros hacia Anceli. Y que dice que yo era el papá y le enseñaba a Limo que tenía que portarse bien frente de ella. Nomás por la mientras conseguía, lo que tenía y después. Pero vaya, es que tal vez, tal vez no todos son iguales, va. Sí, son son iguales. Los dos hombres desgraciados, no todos, porque tal vez uno sí va a llegar hablando bonito y tal vez las intenciones son buenas. De 100. Pero ahí es donde está tu madurez, tu madurez para saber identificar. ¿Este de verdad quiere algo bonito? ¿O nomás está fingiendo para conquistarme y luego va a ser diferente o es diferente? O como decís vos, después cambian también, porque también se puede dar eso, de que empezaron bien y empezó buena la... El objetivo, pero después cambia. Inclusive uno mismo cambia sin darse cuenta. Sí, por eso, claro, claro. Por los años uno va evolucionando. Igual. ¿Es que aquí se compre que nosotros tenemos, los humanos, tantas como hembras y vagones, de decir, las mujeres todas son iguales? ¿Es que todos no son iguales? No, 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 no. Yo todavía creo en los hombres, todavía creo en las mujeres. ¿Es verdad que algunos somos desgraciados? Sí, es que hay todavía, hay todavía. Algunos somos desgraciados. Y yo digo, no, no veo la fe de que algún día me voy a encontrar un buen hombre y que de verdad me quiera. O no sé, bueno, pero yo siempre creo de que sí me voy a encontrar un buen hombre. Y todo eso te voy a llevar. Pero vos también tenés que ser bueno. Por eso, depende de cómo la persona se trate. Eso es lo difícil, dice la Daisy. Ser fiel. No, 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 porque vaya, si la persona se comporta conmigo bien, entonces no se va a comportar. No, 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 yo tengo una pregunta. Porque mira, por ejemplo, cuando la persona tenga un fallo y que en este tiempo es bien difícil para decir que cada quien es diferente y una persona puede pensar bueno si me lo hice me voy a quitar y vaya y si no que te queda mandarlo a volar porque te lo hizo y no vas a aguantar lo que sí pero tienes que mandarlo a volar tiene que tener que tenerlo los huevitos o las agallas una mujer por ejemplo que son las que a veces terminan más mal lastimada por por algo de decir ok me fue infiel hasta aquí y ya adiós pero también vos sabes queda sufrida porque si dice aunque no le voy a pagar la misma moneda pero voy a hacer que me lo haga otra vez entonces tampoco que te está haciendo deshaciendo un mes tampoco saludable guau y con sapo a sapo